Aquí, vamos, vamos Hola, música, aprendemos Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Hasta Atlanta, saludos Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Hasta Atlanta, saludos Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Saludos a los más rápidos de Mari Bullis y de Wilmer Quisiera ser solicitor para entrar por tu ventana Y darte los dos días a Gustav y Tarra Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo ¡Vamos! ¡Vamos! De los grandes amigos de acá del rancho ¡Lalocitos hermanos de Estudia! ¡Ánimo! ¡Lluís, los clientes! ¡Volos, los dejes! ¡Los hermanos! ¡Volos, los cuñados! ¡Lluís, los cuñados! ¡Lluís, los cuñados! ¡Viernos! ¡Bienvenidos! ¡Lluís, los cuñados! ¡Bienvenidos! ¡Lluís, los cuñados! ¡Lluís, los cuñados! Allí a la gente que está bien, siempre manda saludos Vamos a dar La Unión Americana Vamos a dar la Unión Americana A ver, a ver, mándenle saludos a la gente Un de parte del Gallo Maldonado y su familia que se encuentra ya en una fiesta en la encarnación ándele, a los que andan allá por la encarna desde aquí les mandamos los saludos a la gente que anda bien puesta, bienvenido claro que si por ahí Austin, ¿quiénes están los familiares? para los familiares de la que enseñaron a los familiares de aquí que si pueden pasar por ahí para tomarse la foto, recuerden que ya estamos ahí por un vistiario vaya bien a mi primo en Austin, Texas ánimo, y de este lado mi compa un saludo para su nieta Gerardín que está cumpliendo dos añitos ánimo y su bisnieta Carla ándele, pues el saludo para ellos de parte de de parte de de parte de su abuela Petra, Mireles el saludo para ahí para Carla Gerardín, Carlos de parte de su abuela y bisabuela ándele, Petra, Mireles de parte de el saludo para Giovanni hasta la vida y reparte mi compa Marge Padilla gracias, gracias por acompañarnos y para mi amiga May Requena feliz navidad amiga y feliz navidad a todos los que nos acompañan así que ahora nos vamos gran transmisión en vivo desde San Rafael carretera para el mundo celebrando los 15 años de vida de nuestra amiga Gerardín Tobar Rodríguez y por supuesto mil gracias a mi compa Bocho Vázquez patrocinador oficial de Cabo y Palabanda a mi compa el David García la gente elegido Palomas gracias amigo hay que darme saluditos la invitación también por ahí a los familiares para vernos que gusten por ahí tomarse la foto con la señora ahí está la invitación claro que sí por ahí vamos a continuar vamos a enviar más música por aquí es amigo de nuestro comento recuerden también vamos a enviar un saludo especial acá mi compa como andamos viejo ánimo que nos acompañen por ahí desde los Estados Unidos saludos a todos ustedes gracias amigazos bienvenidos a su tierra claro que sí por aquí como andamos mi compa bienvenido viejo saludos para los posadas mi compa saludos para todas las personas que se quedó allá ya está viejo de los que andan bien amanecidos sin modo que sea mentira hoy no más ánimo viejo hasta pronto el cerro mi compa Jorge por ahí el campujón el campujón ahí por ahí anda embarrandado ahorita va a salir por acá viejo saludos para Javier Zúñiga ánimo toda la raza que andan bien amanecida choboli de modo que sean mentiras mi compa ánimo a la vi por la calle miras que peor se siente me encargaron que le mandara saludos al compa Antonio y me cambió de nuevo y me cambió de repente por ser pobre y por ser gente corriente nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente piensa regresar conmigo y volver y volver y volver y volver y que ni lo pienses ayer 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 andaba toda golpeada callar sus ojos dorados tenía su boquita hinchada perdí ganas de abrazarla y entre mi pecho me baila mejor que di media vuelta tal vez podría perdonarla ayer ayer que vino por mi casa que le tendiera la mano claro que voy a ayudarte hoy que no soy hombre hermano después de pura el día luego te me vas al día todo saludos pastor de la vida que ahorita tiene fiesta de la vida pero también por la calle de la vida ayer con el saludo con el saludo carrón de San Rafael vecino mando un saludo para la gente de San Rafael de San Rafael Martí sin reo a los amigos del TEP a los amigos de Montebello de Raza del Puerto que se vengan a la pachanga Mi compa No te quedes paloma Aquí nos esperamos Mi compa Bochu ¿Cómo anda viejo? Al millón Eso viejón Avientele saludos a la raza del Facebook A toda la raza del Facebook Que no puedo venir Me quedaron el gabacho Se perdió a la barrancoa bien perrona Y para bajarla viejo Con una chave Con un pavocho Yo voy a salir puro negrito No te quiero borrachar Amigos, queramos escuchar también mis saludos A todas las razas del otro lado Que venga la barranca De pozo Todo y para todos por allá Claro que sí, mi compa Ánimo La raza que anda de este lado Agarrando el vuelo ¿Cómo andamos, mi compa? Bien tranquilo, bien A todas, bien alegres Que bueno, mi amigo De este trata Bueno, soy Emilio Picasso Carlos Brown Para todos los Picasso Sí, para todos los Picasso Acá, acá para A Juan Pablo Que se encuentra acá A su hermano Claro que sí Claro que sí ¿Cómo andamos, mi compa? Mónico Alistán Que siga para los festejados Las mis sobrinas Carolina Carlos Rodríguez 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 Todos los papás Los amigos Estuvimos Y todos los Corrimos Los Recuerdos del Norte Carolina Ahí está, viejón Está bien Y por acá Mi compa ¿Cómo andamos? Oiga Vamos a disfrutar De este momento De la fiesta Todos los contentos Y todos los de agosto Todos los apareos De este día Eso, viejón Un saludo Para el chivo Para el chivo Para el chivo Para el chivo Andele Salud Para el chivo Para el chivo La raza El chivo Le mando de clave Le mando de clave Le mando de clave ¿Viste? Ah, bárbaro A esos saldos Salen muy caros Oiga A los chivos A los chivos Nos llega Salud Para la señora Amparo Doña Amparo Le mando un saludo A la gente Que la está mirando ¿Qué está mirando? Bien Esa lligua Que viene Salud ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? De Griselda Najera Ah, sí Mi amiga de Panoma Desde Houston El chivo De la chivo De la chivo De la chivo Y pues deseándole Que se la pase Muy bonito Gracias A ver, tú también Aprovecha y manda De salud A la gente Que nos mira Saludos a los que no pudieron venir A mis hijas Marengo, Anel Y de Rivas No pudieron venir Saludos a todos A todos mis amigos Que se están viendo Por allá Mis amigas Mis familias ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Hay que dar una complacida Mi amiga Griselda Que te bendiga Saludos a todos A la señora Amparo Que nos acompaña Que se iran Estaban sentidos dueños A ver, usted lo dice Señora Amita ¿Cómo están? Muy bien Qué grande Está muy bien Aquí se la grande Esa pisionera Que más es que verla Aquí en alto Muy bonito Para que se vengan Los de Houston A la chivo Que se vengan Los de Houston A hacer las dientes Aquí A ver A bien Te les saluda A la gente Que nos está mirando Si usted tiene por allá No, porque mucho Porque yo no recuerdo Oh, qué caray Bueno, a toda la gente Que la mire A todos mis sobrinos A todos mis sobrinos A la próxima Mi boleta A la próxima A todos mis sobrinos Seguiremos tanto con ustedes Patas, patas En el momento A todos Saludos Para todas las San Rafael San Rafael De parte Arriba Arriba A la chiquita Ah, mire Hay gente Que la está mirando Por acá Le manda saludos Su sobrina María Muñiz Ah, sí Salud Para él Bienvenido Gracias Vamos a la gente Que nos acompañe Bienvenido Bienvenido Mira la güerita Que nos pidió A acompañarnos Mis compas Saludos a toda la raza La encarnación Desde Joshua, Texas De parte de Mario Saludos a toda la familia Banda Barrón De Aguanueva El 27 de marzo La familia Más De parte de los Maldonados Que se recuerda Desde el cono De la hermosa De la amiga De la gente Ya estaban en el estrado Cuando lleva el su pilote Ya estaban en el estrado Cuando lleva el su pilote Pidiéndole su talcuaro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Esto se quitó el sombrero, esto se quitó el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Todo en la capa Bueno, de este lado a toda la familia que nos está acompañando Buen provecho Cuidado para Wendy Vázquez Que está saludando a toda la familia Vázquez En este día de fiesta Y les voy a presumir a la más chula de la familia A la abuelita Petra que anda por acá Doña Petra Le están mandando muchos saludos a toda su familia que la está mirando Totalmente en vivo desde la Unión Americana Y el día de hoy la están viendo Que le envían muchos saludos, muchos abrazos Y una feliz Navidad Gracias Andele Doña Petra Allá anda Doña Petra La de rojo ¿Cómo se llama usted Doña? Yo soy Marta Andele Doña Marta Saludos también para Doña Marta Con el nombre de la famosa Continuamos con los niños Saludos también para Doña Petra Y esto suena bonito Suena con el ritmo de Copanda Saludos también Esto es parte de Ana Rodríguez Un saludo enorme para la tía Marta ¡Me están mandando muchos saludos! Pues se perdieron de esta fiesta. ¡Claro que sí! Ellos se la perdieron por mi lado. ¡Ándele! Pero a los que ella se va a tomar, aquí me la tomo yo. ¡Claro que sí! ¡Ándele! ¡Ándele! La gente que anda por todo en esta fiesta. ¡Saludos al fante de Magis! ¡Para toda la gente de San Mateo! ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos al fante de Magis! Un saludo a la gente del Rango, que el día de hoy nos acompaña familia Rodríguez. Vamos a nuestra amiga Juanita Alonso, la gente que puede viajar, es para Adán Carrizales, nuestros amigos, que también le hagamos una guía. Adiós, Adán Carrizales, a todas las redes salidas. Claro que sí. Adiós, Adán Carrizales. Adiós, Adán Carrizales. Adiós, Adán Carrizales. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es el momento de que nos va a ir aquí, nos va a ir a la casa, a la tierra preferida. Y yo, pa' ir a decirlo, que andan en el pecho de la tierra, a la tierra. ¿Qué es lo que nos va a ir a la tierra? ¡Felicidades! 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 ¡Sabor! Que no, que no. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están todo el pulido! ¡Ven que te, ven que te! ¡Ven que te, por! ¡Ven que ser de acá! ¡Dante de tus campanitas se andan muy al sur y! ¡Aquí más se engrinando, así más lo menos! ¡Ven que te hagas! ¡Aquí más lo menos! ¡Ven que te hagas! ¡Ven que te hagas! ¡Ven que te hagas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos para Wendy Vázquez. Saludos para Wendy Vázquez de parte de mi compa José Vázquez también. Saludos para Guadalupe Martínez. Saludos para su hijo. A ver por acá tenemos saludos. A mi hijo. ¿Cómo se llama allá? Están mirando allá en Dallas, Dallas, Texas. Isidro. Isidro. Isidro Rodríguez. Claro que sí para mi compa Isidro Rodríguez. Sí. Que lo está viendo ahorita. Desde aquí le mandamos el saludo enorme de parte de su mami que se llama. María del Carmen. Sí. A doña María del Carmen. Sí. Gracias. Pues bueno que guapas doña María. Sí. Aquí estamos mirando. Qué bonito. Oiga pues bueno le mandamos muchos saludos a su hijo. Sí. Gracias. Y desde aquí desde el rancho. Gracias ahorita él. Está viendo. Para toda su familia que está viendo. Para toda su familia que está viendo. Está ahí parado también. Para sus nietos. Están mirando Carmen. Para todas sus nietas. Sí. Vean. Ahí vamos. Tiene mucha familia por allá. Sí. Por allá. Todos de Monterrey que no pudieron venir a su hija de Monterrey. No podía venir. Sí. Gracias. De Monterrey también. Sí. De Monterrey. Sí. Allá. Sí. Sí. Para mi hija de honor. Para mi hija de honor. Allá estoy. Acá voy con ella. Jajaja. Bueno. Pues que bonito yo que estoy acompañándonos. Sí. Y para que nos diga saludos a la tía Carmen. De parte de Valentín. les mando saludos el Wences Sánchez de la familia que nos está mirando saludos para la tía Valentín Gutiérrez también les manda muchos saludos todos los cabrinos, Guadalupe, Angélica, todos los saludos que te la sigan pasando bien bonito por acá todas las familias que andan del bien Guarapá hola, primeramente un saludo para la quinceañera y que espero que se la pase muy bien hoy y siempre y para los que no pudieron venir pues aquí vamos a bailar por ellos eso chómole para los que no pudieron venir ellos bailamos por ellos ellas van a bailar por ustedes son amigos pero ellos van a bailar chómole, claro que si también ellos andan pero para todo saludos para mi hermano que se perdió esta fiesta que no me hizo venir se la perdió y también me mando muchos saludos saludos a Isidro a Lucrezia a su hija a sus hijos todos yo los esperaba con gusto pero pues no se pudo por lo mismo que ellos tienen su trabajo y también le mando saludos a mis nietas esta Camila y luego a esta Nancy a Luz María y a mi nuera a mi nuera Chayo si que aquí estamos y que reciban un abrazo de navidad mis nietas que las extraño pero aquí estamos si Dios quiere si Dios me permite estar allí el año que entra con ellas para entregar sus 15 años de mi hija mi nieta ah claro que si mire por acá le mandan saludos su hija Ana Ana Patricia esta conectada aquí con él y le esta mandando muchos saludos que andan guapa ay si bueno a todos los que no pudieron venir muchas saludos claro que si y todos los que están en Estados Unidos gracias a todos los amigos que andan de este lado ánimo ánimo no les bloque mi compa claro que si ánimo eh por acá de este lado saludos para doña Petra de parte de Marisa ah claro que si muchos saludos ha estado bien guapa doña Petra que andan toda la actitud del mundo que le compra saludos pues mi compadre todas las ungüiles de Salde los posadas de los Sánchez ahí estamos que sigamos pasando felices y contentos ya dijo mi padre feliz año feliz navidad a todos de la raza que andan pero bien atendidos el día de hoy con cartón de chevy y todas las cosas que vamos le viejo ánimo y 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 si me dios creo que siempre hay que estar por ahí con todos con ustedes creo que si es que vamos a avanzar con más música más temas el niño, el niño de la banda no fue a los dulces porque se dice que él dice que va a cantar una canción de ping-pong a ver pero la gente, a ver niño mi niño, saluda mi hijo saluda mi hijo este es el niño de la banda venga si va a cantar la canción venga si va a cantar la canción se llama, no se llama pico se llama angelito a ver, un pal ¡Vamos, vamos! ¡Avante! 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 Vete con canteras hay que arrumar No me gustan por el medio Yo estoy arrepentido Porque yo la quema Cuántas canciones a mí Que el mar y al fin del medio Pero no te importa es que lloran Que el mar y al fin del amor No me digas sin ansiedad Y aunque pierde la noche de tu cariño No me gustan por el medio Y aunque pierde la noche Yo estoy arrepentido ¡Gracias! 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 El ambiente aquí ha pasado Rafael con Kardashian ¡Gracias! ¡Vamos! ¡F再見! ¡Gracias! ¡Échale, Kamuy! ¡Alejando, amores! ¡Alejando, amores! ¡Porque hay en el amor, se baila eso! ¡Esto es al centro de la venta, mi primo! ¡Alejando! ¡Oh, oh! ¡Someone receive them! ¡Suscríbete al canal! 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 Bárbara, ya le mordió, eh, bravo. Mil gracias a las madrinas del pastel. Ahora sí, como madrinas, que le regalaron un enorme pastelote por acá. Ya, pues ya lo mordió, ya le probó. Nuestra amiga. Mira, mira. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.